Te evitas paz de corazón partido Te evitas paz de corazón partido Y ya lo ves que no hay dos sin tres Que la vida va y viene, que no se detiene Pero un día teme aunque sea Dime que algo queda entre nosotros dos Que en tu habitación nunca sale el sol Y existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres a perder A ningún destino sin ningún porqué Ya lo sé que el corazón que no ve Es corazón que no siente, corazón que no miente amor Pero sabes que esto más profundo de mi alma sigue al quinto honor Por creer en ti que fuera la ilusión de lo bello que es vivir Para que me curase cuando estaba hierroso y me dejaste de nuevo en corazón partir ¿Quién me va a agregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca le abandone? ¿Quién me va a pedir que en esta palaza anoche se hace frío? ¿Quién me va a pedir que en esta palaza anoche se hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a pedir que en esta palaza no te importante? ¿Quién me va a pedir que en esta palaza anoche se hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a purar el corazón partido? Llegas más de corazón partido Pasó la meta que yo quito sola Nunca fue compartir si no batimos amor Si tú sabes que un mundo vivo yo Después de la tormenta Llegará calma, pero sé que después Después de ti no hay nada ¿Para qué me curaste cuando estaba de noción Y me dejaste de nuevo el corazón partido? ¿Quién me va a regar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca te abandone? ¿Quién me taparás la noche y se ha perdido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llegará de primavera a este enero? ¿Quién va a parar a la luna para que no me busco? ¿Quién me sube más mi cariño frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a pregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca te abandone? ¿Quién me taparás la noche y se hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a pedir que nunca te abandone? ¿Quién me va a parar a la luna para que no me busco? ¿Quién me sube más mi cariño frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca te abandone? ¿Quién me taparás la noche y se hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Que nada de primavera se extenderá, y bajará la luna para que juguemos Que mi corazón te va a ser de cariño frío, que me va a curar el corazón tan río Que me va a entregar en sus emociones, que me va a pedir que no caiga a tu olor Que me va a parar con más gracia frío, que me va a curar el corazón partido Que nada de primavera se extenderá, y bajará la luna para que juguemos Que mi corazón te va a ser de cariño frío, que me va a curar el corazón partido Que me va a entregar en sus emociones, que me va a pedir que no caiga a tu olor Que me va a parar con más gracia frío, que me va a curar el corazón partido ¡Gracias!